No, si, si por eso Después si, si por eso No te toques No, por eso Si no paso ahora si Me levanta Me levanta Entonces ¿Qué hace eso? Ah, tengo la tres Me levanta Me levanta Me levanta Me levanta Me levanta No, pero es ya en favor La gente Mucho Me levanta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nació el 23 de diciembre de 1993. ¿Cuántos años tiene Dios? Tiene, a ver, se calculó 16 años. Mirá que rápido sumamos, ¿eh? 16 años. ¡Bienvenida Iris! ¡Qué bonita Iris! ¡Qué lindo vestido, por Dios! Ponete el sombrero en la punta, por favor. Iris nació el 2 de septiembre de 1990. Tiene 20 años. Por ahora la mayor. ¿Y el sombrero? Estudia maestra pastelera. La maestra pastelera. Vocación inicial, mira vos. ¡Qué seria chamarón ahora, eh! A ver, una sonrisa para que... Es que la música la puede deshacer ir. ¡Está nerviosa, está nerviosa! Muy sexy. 18 años. Nació en el 92. Está en la secundaria y reside en Cañuelas. ¡Qué bonita, Rocío! ¡Linda, no! ¡Muy linda, Rocío! ¡Rocío! ¿Tiene novio, Rocío? Sin novio, solterita. Nació el 3 de marzo de 1992. Tiene estudio universitario. Está cursando con mes y mi carrera. Una futura traductora. ¡Bravo! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Si esta es la primera tamba, qué difícil va a ser esto, eh. Una más linda que la otra chicas, eh. ¡Tiene hinchada, tiene hinchada! ¡Tiene hinchada! ¡Tiene hinchada! Esos trampos, me parece, eh. ¡Lo vino con toda la familia! Yarina tiene 17 años. Está cursando la escuela secundaria. ¡Viven cañuelas también! Son todos de cañuelas por ahora. ¡Qué hinchada tiene! ¡A ver! ¡A ver la hinchada de Fernanda! ¡Viven cañuelas! ¡Viven cañuelas! ¡Viven cañuelas! ¡Viven cañuelas! ¡Viven cañuelas! Los pedidos son 90, 65, 90. Y su estatura es de 1,75 metros, eh. ¡Muy alto esta chica! Su juego es bailar. Y también nada. O sea, natación. Otra que nada. Nada. ¡Diosa! Esta chica es una diosa. 17 años. Está cursando la escuela secundaria. Vive en cañuelas. Mide 1,65 metros. Medidas 87, 70, 100. ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Viven cañuelas! Ana Karen Soto. Nacía en el año 1991. Se da 19 años. Y todavía está en la secundaria. ¡Viven cañuelas! Sus medidas son 90, 68, 90. Mide 1,66. ¡Viven cañuelas! ¡Viven cañuelas! ¡Viven cañuelas! ¡Viven cañuelas! ¡Viven cañuelas! La participación número 7 lleva muy bien al bolso. No había un sumado de que ver nada. ¡Viven cañuelas! Y otra observación, Frank. ¿Cómo las ves a las chicas? ¡Viven cañuelas! ¡Viven cañuelas! Ese número 11 de esta noche se llama... ¡María Paula Petrone! ¡Fuerte ese aplauso! ¡María Paula también se vino con hinchada! ¡Esto va a ser muy difícil! ¡Le van a tener que ayudar! ¡Tiene 19 años! ¡Está cursando la escuela secundaria! ¡Vive en cañuelas! Y sus medidas son 90, 63, 87. ¿Tendrá novio, esta chica, casada, cercana? ¿Qué lástima? ¿Resta puntos esto? ¿Es muy bien? ¿El jurado reesta puntos o no? Ah, no, el jurado reesta puntos. Nací en el año 1992, tiene 17 años. Está cursando el secundario, recibe en Cañuelas. Sus medidas son 94, 70, 96. Mi misma regalito, ¿qué detalles para el público? Bienvenida a Diana. Con esos plateados por la pasarela de esta fiesta de dulce de vida. Pero con que ilusidad camina, me encantó. Fuertes aplausos, fuertes aplausos para ella. 18 añitos, Diana. Qué actitud. Licenciada en Educación Física, estudia. Mirá, tenemos una futura profesora de Educación Física. Me encanta cómo cocina con ese bolso. Qué buen corte de pelo tiene, ¿no? Mucha onda. Me sacaste la pinta, ¿eh? Qué malo sos. Tiene 18 años, está en la secundaria. Recibe en Cañuelas. Sus medidas son 90, 68, 90. Bienvenida a Cintia. A ver esa sonrisa, Cintia. 21 añitos tiene Cintia. Estudia en la escuela secundaria. A ver cómo baila. Representa a Máximo Paz. Otra de Máximo Paz. Su medida son 90, 63, 93. Tiene Fran. Qué bien. Vamos a prestar el cuidado, ¿no? A ver, consultemos el... María Sabernica, una opinión. Ya ha habido a las 15 participantes. La cantinita de una favorita de algo. Se va a estar mirando a alguien. Hace muy difícil. Tía, fuerte ese aplauso para ella. Florencia representa a Simoneta. Tiene 18 añitos, como ya dijimos, Florencia. Qué bonito. La verdad que es muy bonita. Fuerte ese aplauso. No tenés frío, Florencia. Un poquito de frío, hace, ¿no? Tengo de Máximo Paz en la escuela. ¡Fuera! No tenés frío. Gracias, amigo mío. Qué lindo, bien Paz. Me parece. Está fresquito para las chicas. Está fresquito. Muy bien, Iris. No vas a desfilar muy bien por lo que se ve, ¿no? Iris representa al Centro de Educación Física. El reggaeton que es mareado. 18 años. Está representando a Reinas y Coronas. Muy bien, María Laura. Y juega al hockey. Rocío representa al Instituto Superior Mariano Moreno. Vino con hinchada, Rocío, ¿no? Ahí está. Para mí que a Rocío le gusta bailar, ¿eh? Tiene que bailar, Rocío. La primera tanda de chicas, nosotros. Le gustan de mucha emoción. Encino, mi compañía no me cogera. Que chicas, ¿no? Para realidad es una participante invisible. Fuerte de alaura para las primeras cinco participantes. Pido especialmente... Basaldua. Basaldua. Acá en el libro para el estudio Basaldua. No era la tanda de chichiché. ¿Qué pasa? Saladdua. 17 años. Está representando a la Sociedad de Bomberos Voluntarios. Muy bien. Esa es una escena. Línea. Muy linda. Línea. 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 Cinco, en el número diez, para asantar con el zapato de trabajo de la participantesa. No me escucho. No me escucho. No me escucho. ¡Hola! Ya se cambia, ya está, ya pasa fresquito, ¿eh? María Paula, que tiene novio. Así que no sé cómo le permitieron participar con novio, ¿eh? María Paula representa a Inco Cañuelas. Fuertes aplausos para ella. Está representando a Pai Despacito. Y eso sí que es una gran actitud a encaminar esa canción. Duro, 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 duro. ¿Vos tenés alguna preferida ya? Sí, yo tengo más o menos quince preferidas. María Paula representa a Urbantisco. Para la secundaria. Van a venir a los 90, 16, 90. Escuchar música y no era nada, no era nada. Esta decimos cuarta fiesta de Dulce de Leche. En unos instantes vamos a elegir a la reina de Dulce de Leche. ¿Alguna de ellas necesitas? Cistia representa la cooperativa Gil's Choice. ¿Qué es el máximo, papá? ¿Qué es el traje de baño? Un fuerte aplauso para las chicas, por favor. Así entra en el salón. Y dando por finalizada la pasada de traje de baño. ¡Gracias!